¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo este video donde les voy a enseñar a continuación donde les voy a mencionar a continuación la fecha de presentación de todos los autos de Fórmula 1 para 2020 y bueno, como sabemos, ya se han ido ultimando los preparativos para la nueva temporada 2020 de la Fórmula 1 y como cada año las presentaciones de las escuderías son el aperitivo que los aficionados esperan y bueno, ahora vamos a ver la fecha de presentaciones bueno, el 11 de febrero va a ser Ferrari el primero Renault va a ser el segundo el 12 de febrero después del 13 de febrero McLaren Alfa Tauri, Héctor Orroso el 14 de febrero Mercedes también el 14 de febrero por confirmar que da el equipo Williams Racing Point el 17 de febrero Red Bull por confirmar también Alfa Romeo el 19 de febrero y Haas el 19 de febrero y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao